Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi nueva serie de roleplay en el servidor de Existence, ¿vale? Hemos empezado una nueva serie de roleplay un roleplay más o menos serio, así gracioso con chorraditas y demás va a haber muchas cosas empezamos con este primer episodio, continuará no sé de cuánto van a ser los episodios intentaré cortarlo de la manera que sean más entretenidos y fáciles para ver y eso es, es una vida para hacerse un resumen de un gitano que llega a una ciudad y tiene que sacarse las castañas del fuego tienen que empezar a trabajar, tienen que empezar a hacer dinero tienen que empezar a conocer gente y demás, conocemos varia gente hacemos varias cositas de trabajos y a ver que sucede más adelante, espero que os mole dejad un me gusta si queréis más de este estilo decidme cuánto tiempo queréis los vídeos y nada más y nada menos os dejo con el vídeo os presento a Salazar amigos ¡Para adelante! que te cojo que te voy te la meto y me voy ¡toma! vamos a ver los basureros míralo, eh espérate que yo me quiero poner un poquito de lo que viene a ser lo bueno ándano mira mira, mira ahora sí ahora sí que trabajamos bien, eh mira con camarón de la gisla ¿se apaga el motor solo ahora? ¡súbelo! ahí está uff pues se me liga ¡vamos! ¡vamos! yo ya no puedo dale ahí soy itano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa la camisita que tengo yo soy itano y vengo a tu pasamiento a partirme la camisa no tengo no vamos a eso papá mira así sí que se reparte basura ¿dónde estoy yendo? mira mira ¡túrururururú! chocó papá mira, mira, mira vale, para atrás ahí está ojalá esto que es de noche y nos van a poner una multa ahí ojalá lo vamos a dejar encendido de todas formas, eh ¿qué cojones? a recoger basurina toma ahí ¿y ahora qué? yo soy itano y vengo a tu casamiento a partir de la camisa la camisita que tengo yo soy itano y vengo a tu casamiento me parto la camisita la camisita la camisita que ya tengo ¡vamos! ahí está la verdad es que la basura bastante huele mal ¿eh? ¡uh! vaya lores salen de aquí míralo el tío, eh pero que con camarón se puede hacer todo ¿y esto qué pasa? ¿que te dan dinero? ¿es así? no tiran basura aquí ni nada esto sí hay que corregirlo un poquito lo de la la visión, eh también te digo porque no lo veo ni yo ¡ay! ¡dónde! y vengo a tu casamiento a partir de la camisa la camisita que tengo ¡vámonos! ¿o qué hay que hacer ahora? limpia ¡hay que limpiar el contenedor! menos mal que estudié ahí está ¡sabona! ¡vamos ahí para adentro! ¿cómo se escucha desde dentro su papá? tienen buenos altavoces ¿eh? ¡apántate la camisa! también te digo que yo ahora pararía en un barricito ahí a tomarme un chatito ¿no? de vino o algo no, no estar así todo el rato ¡apántate la camisa! ¡ale! ¡oh dios! ¡que suena ahora! ¡ahí la playlist! ¡la playlist esta de mi mujer su papá! ¡que suena ahora! ¡mojareta! ¡manola escobar! estos son los buenos ¿eh? poropo poropo pero pero poropo poropo pero pero poropo poropo Y yo, y yo elijo a mi Dolores Que es la... ¡Olé! Mira más, Nolito ¡Lolito! ¡Lolito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero esto no es tan bonito, ¿eh? Recoger la mierda de los demás ¡Por no ver las cosas raras de nada! ¡Míralo, eh! ¡Vamos ahí! Mete la cabeza bien para adentro Ahí al esquiar bien ¡Majareta, cómo huele de mal, eh! Oye, ¿está bien el outfit, eh? Mira el outfit El cateto de tu hermano ¡El cateto de tu hermano! ¡Su papá! Y yo... ¡No, no, 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 no! ¡Ven, no! ¡Otra bolsita, eh! ¡Míralo! ¡Para adentro! ¿Y ahora qué? A limpiar un poquito la contenedorada Ahí está La cabeza bien dentro Huele a hostia su papa, eh Huele a coño ¡Ja! ¡Vamos! ¡Lo siento, señores, pero esto... Es que necesita lo que necesita Ole Y así nos quedamos Me ha venido un flashback con el movimiento ese De una canción que cantaba un primo mío No sé qué ha pasado Me ha venido un flashback Vamos ¿Este quién es? Méralo También te digo que estoy haciendo lo que me sale de los cojones Toma A ver Méralo Mágalo 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 Vamos que llegamos al final de trabajo Ella tiene poder Toma Ella tiene poder Poderosa Barcelona tiene poder ¿Qué es esto? Toma 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 Pa'lante Pa'l lado Que te cojo Que te voy Te la meto Y me voy Toma Mágalo Recuerda Mágalo Mágalo Tambien Adiós Más guapa Que el sol Ella Tien Mágalo Y ya vale Vale, 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 vale Que tenemos que dejar de trabajar, eh Dejar de trabajar, que bastante hemos hecho ya, ¿no? Hemos hecho la jornada Atuendo normal Ahora sí, ¿eh? Vámonos ¿Y ahora con qué me voy a ir? Pues con el camión de este, ¿no? Hemos hecho la jornada laboral De una hora al día, ¿no? Se trabaja en España, pues ya está Vamos de rollos ¡Homano, arriba! ¿Y este camión no tiene la playlist? Hola, buenas tardes Bueno, señor Oye, una preguntita que te quería hacer yo Dígame, compañero ¿Este viníclo de dónde cojones la has sacado? Pues este viníclo es para hacer carreras, señor Pero su papá, si esto es un R8 ¿Y lo tiene todo el mundo? Lo acabo de ver pasar otro por ahí Eso es por lo de donar sangre, señor Ya sabes tú ¿Cómo que donar sangre? Sí, señor ¿Pero eso es a partir de hoy o a partir de cuándo era eso? Eso ya estaba puesto, señor ¿Desde hace tiempo? Desde hace tiempo Yo llegué hace cuatro días a la ciudad Pero... ¿Y cuántas sangras donaba? ¿Cuántos litritos de esos? Pues creo que son 15 litros americanos Más jareta, 15 litros Pero eso también te da prioridad para pasar por la frontera, ya tú sabes Ah, yo eso lo tengo Pues entonces, igual te tienen que dar también el... ¿El viníclo este? El carricoche, claro que sí Pero yo creo que a mí me tienen que dar otro A mí me tienen... Cuatro puertas Y necesito algo A ver, yo... A mí me gustaría lo que viene a ser ir a... Preguntar a... Al alcalde Si me puede dar un vinículo de estos Alguna chusta de estas solo para tener en mi garaje Pero usted donó sangre para... Para la frontera Para poder pasar antes Yo más o menos sí ¿Qué haces con mi carro, hijo de puta? Me cago en tus puertas ¿Qué coño eres tú? ¿Qué haces con mi carro? Cuénteme Me cago en Dios Bájate el volumen de la voz esa Me estás quedando... Me estás quedando sordo, su papa Me cago en Dios Casi pegó un bote Oye Tú Ríame Pero vosotros sois de al lado, ¿eh? ¿Os conocéis? Yo no le conozco, pero sí Creo que es compadre Oye, señor Paso ¡Fusiona bien la puerta! ¡Fusiona bien! Me cago en Dios Bájate los micrófonos esos, ¿eh? Hacen el favor, ¿eh? O yo lo tengo muy alto, no sé ¿Y a dónde quiera preguntar usted? Coño, algún Jesucristo de esos de allí, ¿no? A la iglesia Pero aquí es que le lleve a algún lado, no le hace falta Hombre, pues estaría bien, ¿no? Si tienes un coche de cuatro ¿Podrías sacarlo y venir a buscarnos un segundine? Venga, venga Venga, ahora mismo, señor Vale, gracias Oye, tú ¿Tú quién eres? Yo me llamo Emilio Si me sigas a mí Vale, Emilio, perfecto Emilio Emilio Revinga Revinga Emilio Verga Encantado, hombre Encantado, señor Oye, tú ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Cubano ¿Tú cómo te llamas? Cubano Llora, Salazar Su papá Agárrame a con la mano ¿Qué es lo que, hombre? ¿Salazar? No, eso no pega, ¿eh? Yo creo que estás equivocado Una poquina Espera, hombre, espera ¿Qué es lo querayo? ¿Puedo ver? Estús